En el Salmo 119, 133 dice que David dijo Señor ordena mis pasos con mis palabras, con tus palabras Es importante que tú entiendas que para caminar con Dios tiene que haber un orden Tiene que haber un sistema, tiene que haber una estructura No podemos a cada momento decir no porque Dios me dijo Esta es una de las cosas que más atenta en contra de las estructuras de la iglesia Dios me dijo, como que Dios no le habla a Pator Una de las cosas que la gente no entiende es que cuando quisieron rebelarse contra Moisés Lo primero que se dijo fue, acaso habla Dios a través de Moisés solamente Una de las cosas que más atenta contra las estructuras que están ofreciendo verdaderamente Una efectividad en el reino de los cielos es el Dios me dijo Y Dios me dijo, y Dios me habló, y Dios me dijo Tenemos que tener mucho cuidado Usted viene aquí, usted encuentra un sistema celular, usted encuentra una estructura Usted tiene que entender que esto lo hemos estado haciendo por años Efectivamente y a causa de eso hemos visto un crecimiento sobrenatural Hemos visto gente restaurada, tú eres fruto de eso Nosotros no podemos Hay mucha gente que es muy indisciplinada Y les voy a decir señores, nosotros somos muy indisciplinados Somos latinos Y los latinos nos encanta inventar A los latinos siempre lo votan de Burger King Porque cada vez que agarran un trabajo en Burger King dicen Chacho esto está desabrido, vamos a echarle Un recaíto hito, mete un recaíto hito El manager hace así, está bueno pero te voto Para afuera, está votado ¿Por qué? Porque tú no ¿Por qué tú me vas a votar si está mejor? Sí, pero tu apellido no es King, usted no es Burger King Usted no puede estar inventando Por más que Dios te hable y por más fuego que usted siente Usted tiene que someterse a las estructuras que Dios ha puesto ¿Por qué esto es importante? Y en esto termina este estudio Porque sólo y únicamente El fuego real de Jehová Que transforma al individuo Que alcanza y transforma a los que están fuera Y que establece una estructura Sólo ese fuego Sólo esa presencia de Dios Sólo la visitación de Dios como es Enseñada aquí en el libro de Primera de Reyes Es la que puede degollar la cabeza de todos los enemigos de Jehová Porque eso es exactamente lo que dice el versículo 40 Dice entonces Elías les dijo Prended a los profetas de Baal Para que no escape ninguno Y ellos los prendieron Y él los llevó Elías al arroyo de Sizón Y allí los degolló La cabeza siempre representa autoridad Y dice que Elías le arrancó la cabeza a todos los profetas del diablo ¿Qué te estoy tratando de decir? Necesitamos ese fuego Para poder degollar la cabeza de todo espíritu Que se levante contra la gente y el rey No me están oyendo, no me están oyendo La sociedad no cambia Cuando la iglesia está jugando Cuando hay anarquía Cuando no hay estructura Cuando hay carnalidad Yo voy a decirte algo Y quiero que me escuches en el nombre de Jesús Aquí hay redes que están prosperando Y redes que no están prosperando Aquí hay células que crecen todas las semanas Y hay otras que no Y es muy simple Hay algunas que tienen un fuego hecho por hombre Y otras que tienen la unción del espíritu Y tú necesitas saber la diferencia entre una y la otra Donde hay anarquía Donde no hay estructura Donde no hay tiempo Donde no hay orden Donde no hay humildad de corazón Donde no hay oración No hay un fuego real Sabe la cantidad de gente que viene donde mí Y me dicen no, no, no Es que en estos tiempos Como no estamos viviendo En avivamiento Digo yo ¿Qué estás tú hablando? ¿Qué estás hablando? Nosotros vemos 200 nuevas almas ganadas Cada semana Para la gloria de Dios ¿Qué estás hablando? Algunos pastores siempre me están con ese cuento Es que estamos orando por avivamiento El avivamiento está aquí Está en medio de nosotros Está donde quiera Que hay un fuego real Y donde quiera Que hay gente humilde de corazón Que se somete a una visión Y que está dispuesto a arrancarle la cabeza Al diablo Porque a veces vemos Que no hay resultados Porque donde quiera Que hay líderes carnales Donde quiera Que se rompen las estructuras Donde quiera Que se pierda importancia En alcanzar al perdido Nunca habrá prosperidad Porque el fuego de Jehová No está allí ¡Gracias!